Ramos en junio de 1976, posteriormente desaparecida en la provincia de Tucumán por la última dictadura cívico-militar. Abuelas de Plaza de Mayo anunció la restitución del nieto número 128, quien nació en junio de 1976, y en noviembre de ese año, su madre y él fueron secuestrados en la provincia de Tucumán. Se trata de Marcos, el cual comenzó a sospechar de su identidad por las contradicciones en su relato de vida y los maltratos constantes por parte de sus apropiadores. Maltratos a los cuales le dan continuidad en FM La Tribu, en una lógica muy coherente, donde resulta que aparece el apellido Ramos, aparece el nombre Marcos. ¿Te acordás de Esteban Ramos, hija de Inés? Después dicen que no tiene nada que ver... ¿Viste el chabón de Tucumán con el cual yo estoy hablando? Después dicen que no tiene nada que ver lo que yo investigué, que ellos no están robando evidencia, que ellos no están haciendo cosas para hacerse los héroes ellos, cuando en realidad la situación heroica ejercida fue la mía. Bueno, la verdad, no queda mucho que decir, creo que está claro lo que está ocurriendo, ¿no? Te van a un hospital para una prueba de ADN, dicen que por ahí hay que hacer una revisión de cierta enfermedad. Un sector le llama cáncer a una cosa, a otros a otro, toda esta cuestión con Evita y Viva el Cáncer y demás. Digo, se nota mucho, ¿viste? Se nota mucho cuando algo... En fin... ¿Qué más? No, nada más. Creo que es más que suficiente. Es horrendo lo que hacen. Es horrendo lo que hacen. Horrendo lo que hacen.